Música Siento una alegría cuando me besas, siento una alegría en mi corazón Y esos tus ocazos como puñales, me traen marqueteando y loco de amor Tus besos me hacen soñar despierto, si no estás conmigo muero de amor Hermosa chiquilla, tú me fascinas, no sé qué le has dado a mi corazón Música Me traen marqueteando hermosa chiquilla y por tu mirada estoy loco de amor Cuando yo te abrazo y siento tu cuerpo, siento una alegría en mi corazón Me traen marqueteando hermosa chiquilla y por tu mirada estoy loco de amor Cuando yo te abrazo y siento tu cuerpo, siento una alegría en mi corazón Música Música Eres tan hermosa, alegre y coqueta, que es lo que le has dado a mi corazón Que cuando me besas tú me enloqueces y haces que yo piense siempre en tu amor Eres la chiquilla que no esperaba, eres el amor que a mi llegó Eres alegría y luz en mi vida, eres como un sueño que vivo yo Música Me traen marqueteando hermosa chiquilla y por tu mirada estoy loco de amor Cuando yo te abrazo y siento tu cuerpo, siento una alegría en mi corazón Me traen marqueteando hermosa chiquilla y por tu mirada estoy loco de amor Cuando yo te abrazo y siento tu cuerpo, siento una alegría en mi corazón Música 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 Música